Caje de culo, bájate la hueá Bájate la hueá, bájate la hueá ¿Y por qué no te subís vos? Bueno, ya ¿Y ahí qué vamos a hacer? ¿Qué se yo? ¿Vos me dijiste que me subiera? ¿Vos me dijiste que me bajara? ¿Y ahí, por dónde hay? Yo voy al super ¿A cuál va ahí? El de la esquina ¿Y por qué no hay el de la rotonda? ¿Y qué me has venido a cambiar los planes, culiao? Está ahí, ese hueá terrible cara, son más ladrones los culiao ¿Pues ponte el de la rotonda? ¿Pues pásame la hueá? ¿Qué hueá? ¿Dónde vamos a ir hueá? ¡Andais vivos, loco! ¿Cómo vamos a llegar? Si tengo que poner la ubicación, si no me manejo solo Ya, ponte el cinturón, culiao ¿Qué hueá? Ah, si no me pago el celular, hueá ¿No sabéis llegar? ¿Quieres manejar vos? Ya, pero bajate vos primero Nos van a cagar, sí, po ¿Y por qué harías ese hueá? Ya, culiao, le confiaron un poco, hueá Confía en mí, pajaron culiao, qué hueá ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá?